Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Entre Comillas aquí en Ecomedios Convocando, continuamos a distintos referentes de áreas que hacen al día a día de la Argentina Hemos hablado de economía, hemos hablado de política, hemos hablado de religión Y hoy nos vamos a dedicar a dos temas que me parecen que son muy muy interesantes La sociología y otro que está muy en vilo en estos días que son las encuestas Y para ello hemos convocado a Pablo Román, el es sociólogo, director también del circuito consultor Y también docente, Pablo, bienvenido y gracias por aceptar la entrevista No, gracias a vos por la invitación, muy agradecido Pablo, principalmente, ¿qué es la sociología? ¿O qué estudia la sociología en realidad? Porque lo que es me parece que será difícil de describirlo Pero, ¿cuál es el objeto de estudio de la sociología? Bueno, es una pregunta compleja Una definición, digamos, implicaría también tener en cuenta varios aspectos Uno podría decir que básicamente la sociología se preocupa por las relaciones que se establecen en la vida social Y esas relaciones tienen multiplicidad de formas, multiplicidad de aspectos Y bueno, la sociología trata de captar de alguna manera ese conjunto problemático Que son las relaciones humanas en el marco social Después, digamos, todas las disciplinas, y en este caso la sociología, tienen distintas ramas Hay distintas puertas de entrada de la sociología al problema social La política, la economía, la cultura, bueno, como vos decías, la religión Uno puede encontrar sociologías de, digamos, de muchos aspectos de la vida social Ahora, digamos, me parece que, bueno, que tiene que ver un poco con ese conjunto problemático A mí me interesa, bueno, fundamentalmente el problema del conflicto social Mi formación como sociólogo ha estado vinculada al conflicto social De hecho, las materias en las que doy clases tienen que ver con eso Y también, bueno, pensar un poco el conflicto social Pero también la política forma parte también de mis intereses como sociólogo Y, bueno, en ese sentido también hemos encarado también con un grupo de colegas, compañeros Bueno, este proyecto de consultoría que fundamentalmente tiene que ver con Tratar de encontrar un espacio para pensar la política Bueno, que tenga que ver también con un poco nuestra formación y nuestros intereses académicos Hablas de los conflictos sociales, que es quizás lo que más te interesa Y la sociedad argentina está en un momento complicado ¿Es una sociedad muy violenta la argentina? No, me parece que... ¿O se ha ido violentando con el tiempo? No, cuando hablamos de conflicto, hablamos de conflicto social Implica también, no solamente la violencia como hoy la vemos a través de los medios de comunicación Sino que hay una violencia que tiene que ver con el orden social Con la dominación política, económica, cultural, social Entonces, pensar en la conflictividad también implica pensar las relaciones de poder Quienes las ejercen, quienes las tienen Cómo se van constituyendo determinadas fuerzas sociales Que pugnan por el poder social Y el poder social no es solamente llegar a la Casa Rosada El poder social tiene que ver con la construcción política, económica Pero fundamentalmente también con pensar un proyecto de sociedad Y en ese sentido siempre los intereses y los sectores dominantes Y los sectores subordinados luchan por una idea de sociedad de alguna manera En un sentido más profundo Y esa puja aparece las relaciones más violentas Pero la violencia no es solamente el delito O esas cuestiones que comúnmente vemos en la tele Sino también la violencia tiene que ver con una violencia social Una violencia económica, una violencia política Un puntero que le dice Tenés o no tenés un plan en base a si venís conmigo Es violencia eso Sí, sí, eso obviamente es violencia Y si seguimos a la esquina y chocamos con el auto Y nos bajamos y nos peleamos Y también es violencia Ahora me parece que el conflicto social Intenta ver quiénes son los sujetos que se constituyen en esta sociedad Y cómo esos sujetos tratan de alguna manera de imponer un orden social Hoy estamos bajo un orden que tiene determinadas características Y hay otros sectores que luchan por cambiar ese orden Y a veces eso se expresa A veces no, en general Un orden se impone con violencia Cuando uno ve la transición del feudalismo al capitalismo Ese cambio, ese orden social se impone con violencia Cuando vos en el colegio analizás el proceso de colonización de América Es un proceso que se ejerce con violencia Entonces la violencia forma parte de este conjunto de relaciones sociales Porque también estas miradas y estas posiciones respecto a qué tipo de sociedad queremos Se han impuesto con violencia El liderazgo en general O los grandes liderazgos Han tenido su cuota de violencia O es muy difícil ejercer un liderazgo completamente sin violencia Sí, hoy, digamos, pensar Hoy también hay que tener en cuenta varias cosas Que los conceptos a veces están como sin historia Y los conceptos siempre traen una historia Hoy hablamos, por ejemplo, de líderes Pero también con una referencia muy fuerte, por ejemplo, al marketing O el marketing retoma ciertos liderazgos Digamos, de personalidades Por ejemplo, del deporte De la política Para también, de alguna manera Generar modelos, patrones de comportamiento Ahora, un líder, como vos bien decís O una persona que ha tenido un rol importante en la historia Y bueno, está cruzado por ese conjunto de relaciones sociales Y entre ellas la violencia Me parece que cuando hoy se habla de situaciones violentas O de... Kant planteaba esto de la paz perpetua Y bueno, es muy difícil también pensar en eso Porque siempre en una sociedad hay distintos intereses Y bueno, y el conflicto aparece Y a veces se expresa de manera institucional A veces de manera mediada por otras instancias Y a veces a través de la violencia explícita Pero sí hay que entender que todo orden social se impone con violencia A lo largo de la historia O no sé, en este último tiempo Esa relación de poder que vos marcás entre el poderoso Y quizás el pueblo, de alguna manera ¿Se acerca o se aleja cada vez más? El político hoy está más cerca de la sociedad de lo que estaba antes O no lo ves de esa manera? Mirá, nosotros, digamos, en mi formación como sociólogo Digamos, la sociedad Uno podría decir que está dividida en clases sociales Hay clases sociales Y bueno, y las clases tienen sus representaciones No necesariamente autónomas Aunque podría ser Pero siempre están cruzadas Entonces, la política en ese sentido Es una mediación entre el conflicto de clase Trata de generar esos vínculos, puentes Entre poder representar A todas las clases A todas las clases Pero siempre con un... Me parece que ahí hay una cuestión que tiene que ver también con esto ¿Cómo se imponen ciertos modelos? Y cómo los sectores, o en este caso clases antagónicas Digamos, una puede ejercer un poder, una dominación sobre la otra Y para eso es necesario distintas mediaciones Es decir, no siempre la violencia o la coerción Sino también generar condiciones en las cuales esos sectores subordinados Acepten como propio los intereses de los sectores que los subordinan Digamos, y para eso hay un conjunto de mediaciones sociales Muy grande, impresionante Digamos, ¿no? Porque a veces uno hace cosas contra su propio interés Uno podría decir de clase Entonces, eso, bueno, genera ahí una tensión No es tan sencillo Hay que estudiarlo, hay que analizarlo Y bueno, tratar de poder encontrar un espacio Que, digamos, que a uno no le permita juzgar Sino comprender, digamos Se habla mucho hoy del tema de Si tenés o no tenés conciencia de clase Y va por ahí la cuestión El hecho de que las distintas clases Tiendan puentes entre sí Para poder crecer Mirá, sí, o sea, creo que El problema de la conciencia de clase Hoy es un problema central Pero es un problema que ha cruzado casi todo el siglo XX Digamos, y creo que hoy Digamos, el proceso de autonomización de la conciencia Sobre todo de los sectores dominados Digamos, o de la clase trabajadora De los sectores vulnerables Digamos, me parece que hoy Eso es un problema Una cuestión central Después aparece la política Tratando de generar mediaciones Digamos, porque Digamos, ahí vos tenés Cuestiones que se empiezan a cruzar Y bueno, y generar Digamos, la conciencia También implica una práctica política Digamos, ¿no? Entonces, la conciencia no es solamente Un aspecto del pensamiento O de la razón Sino que tiene que ver con una práctica política Y en ese sentido Uno podría hablar de grados de conciencia Y que esos grados de conciencia Se van actualizando En la medida que hay una práctica política Digamos, ¿no? Entonces, en la medida que uno hace experiencias Participa políticamente Participa de acciones Bueno, puede ir generando Distintos grados de conciencia Que le permitan Comprender realmente Cuál es su posición Dentro de esta sociedad Que tiene que ver con lo estructural Pero también con lo subjetivo Digamos, ¿no? Entonces, ahí también se mezcla Porque no necesariamente Quien nace en una posición social estructural Tiene la misma Necesita tener O va a tener la misma conciencia Necesariamente De su posición de clase Digamos, ¿no? Entonces, ahí Por eso, digo Hay muchas mediaciones Digamos, lo estructural y lo subjetivo Cruzan lo social muy fuerte Y por eso hoy Cuando se dice, bueno Lo aspiracional Bueno, tiene que ver con lo subjetivo Y no tanto con lo estructural Digamos, ¿no? Vos podés tener Estar pasando una mala situación económica Porque Perteneces a los sectores dominados Pero subjetivamente Vos podés querer pertenecer A los sectores dominantes Entonces Eso es una contradicción Que está permanentemente En la vida social Y de alguna manera Uno tiene que tratar De dar cuenta De esas tensiones Esas contradicciones Que están en la vida social Y hoy por hoy Es fácil distinguir ¿Cuál es el sector dominado Y cuál es el sector dominante? No, bueno Claramente Hay, digamos Las clases Tienen sus nombres propios La clase trabajadora La burguesía La burguesía Tiene distintos Distintos sectores Ahora, bueno Hay que Digo, el problema No es hacer O sea La identificación Tiene que ver Con los sujetos sociales Digamos, ¿no? Entonces Si hoy estamos En un mundo En el cual El orden social Es capitalista Bueno Obviamente Hay una clase dominante Que es que puede llevar Ese orden Adelante Digamos, ¿no? Entonces Cuando hablamos Del feudalismo Había una clase social Que podía llevar Adelante ese orden Hoy, bueno ¿Quién es quien lleva La burguesía En términos clásicos En términos sociológicos Después Vos podés decir Bueno, hay modelos En los cuales Hay, digamos Mayor predominio De, no sé El capital financiero El capital industrial ¿No? Entonces Me parece que ahí Bueno Forma ya parte De discusiones Un poco más Más complejas Más minuciosas De relaciones de poder Hablamos Tenemos acá Seis líderes históricos Que han accedido Al poder Quizás De diferente manera Y queríamos ver Más o menos Qué concepto Se le puede dar A cada uno O tu percepción Más o menos De cada uno Porque por ejemplo No sé por dónde Querés arrancar Si tenés Algún Donde vos quieras A ver Fidel Es un tipo Que Si netamente Quizás Ha llegado al poder A través de la revolución ¿Y qué es lo que Termina generando Una persona Que llega a través De una revolución Para convencer Después a todo Un pueblo De que debe acompañarlo Y el pueblo Lo termina acompañando ¿No? Después Bien o mal Su régimen Sigue hacia adelante Pero El pueblo Apoyó masivamente De la revolución De Fidel Si No soy especialista En la revolución cubana Pero si entiendo Que la cuestión Del comunismo Ha sido Digamos Un factor Central Durante Todo el siglo XX Creo que El comunismo Digamos Sobre todo De la revolución Triunfante En Rusia En 1917 Pero también Los consejos Obreros En Italia Muchos Digamos Procesos revolucionarios En Alemania Digamos En Europa Ha generado Una influencia Mundial Muy importante Y me parece Que bueno Que Cuba Y sobre todo América Latina Han tenido Una influencia Del comunismo Muy fuerte Donde El concepto De revolución Era La palabra Revolución Era una palabra Que se utilizaba Habitualmente ¿No? Formaba parte De todas las discusiones Yo creo Que en el caso De Cuba Bueno Me parece Que también La influencia De las Digamos De los procesos De descolonización Tuvieron Tuvieron su peso Muy fuerte Sobre todo Digamos En América Latina Pero En Cuba En particular Me parece Que bueno Sobre todo En términos De la táctica De la estrategia Y de cómo Se fue generando El proceso De Digamos De Toma del poder Digamos Esta cuestión Que se discutió Mucho en Argentina Acerca del foquismo Digamos ¿No? Los focos guerrilleros Es la utilización De la guerrilla Como elemento central Para el combate Creo que Bueno Que hay una diferencia Por ejemplo Con la revolución rusa Pero bueno Me parece Que ahí hay Elementos Para tener en cuenta Y bueno Y después A veces Las sociedades Tienen Tienen Bueno Se ponen objetivos Y a veces Encausan En un determinado Proceso Y bueno Perón es quizás El líder Argentino Más importante De la política Moderna Quizás Por todo lo que ha significado Y todo lo que ha Porque sin duda Dejó huella Sí, sí La huella Que dejó Digamos Me parece que Digamos Más allá De Perón Y de la figura De Perón Me parece que El legado Más importante Ha sido el peronismo Claro Digamos Y en ese sentido El peronismo Es un movimiento Muy complejo Surge como eso Como un movimiento En este sentido De lo que hablábamos Anteriormente Un movimiento Que tiene como objetivo Generar una conciliación De clases Un movimiento Policlasista Que intenta Captarse Sectores De las distintas Clases sociales Yo creo Que en ese sentido Para entender De alguna manera El peronismo Hay que entender Cómo en distintos momentos Se define Por sus Alianzas Con distintos sectores Me parece Que la discusión Sobre el peronismo Es una discusión Muy grande Muy compleja Hay varios Peronismos Hay varios libros Que hablan sobre Los cuatro peronismos Los tres peronismos Los cinco peronismos Me parece que en ese sentido Hay que pensar Que hay que ver el peronismo En términos De cómo se establecen Esos grados O esas alianzas Con distintos sectores Pero me parece Que el legado Fundamentalmente De Perón Es haber generado Un movimiento Que ha trascendido Como se dice ahora Por más de ochenta años Y bueno En ese sentido Me parece que sí Que es una figura clave Para entender la política Y sobre todo También un poco De la historia De este país Y sobre todo También pensando en esto Cuando se habla De la historia Del movimiento obrero Bueno La figura Del peronismo Tiene un peso Muy importante ¿No? Gandhi tiene una particularidad De lo que De lo que hablábamos antes Es un líder no violento Es quizás Uno de los pocos Que ha logrado Realmente Cambios A partir de No tener No ejercer la violencia ¿Es una excepción Eso a la regla? Sí Igual No estaría tan seguro En términos De que no Digamos Obviamente No es un líder Como vos decís Violento Porque la historia Ha dicho que no es un líder Violento Pero bueno También forma parte De una situación Muy violenta La colonización Digamos Todo el proceso De descolonización Y eso me parece Que tiene que ver Con un nivel De violencia social Muy fuerte Digamos Que tiene que ver Con la opresión De los pueblos ¿No? Claro El caso Hitler Es increíble Por el hecho De que es un tipo Que no asumió El poder De facto Sino que asumió Con el mandato Del pueblo Pero después Si se quedó De facto Y generó Obviamente La masacre Más grande De la historia ¿Cómo funciona La mente O qué genera La gente A alguien así Que planteó Una antinomia Muy clara ¿No? Ellos son los enemigos Y a ellos Hay que eliminar ¿Cómo convences A tanta gente De que haga algo Y que parece Que estuviese bien? No Cuando uno habla Del nazismo Habla de Hitler Me parece Que bueno Que hay que Tener mucho cuidado Son procesos Históricos Muy complejos Yo creo Que bueno Que el nazismo Ha sido Una de las Digamos De las grandes Tragedias De esta sociedad Me parece Que hoy Digamos En esto Que decíamos Al principio Viste De los líderes El marketing Y de rescatar Cualidades individuales A veces Se lo resalta Demasiado Como figura Y como Esto que vos decís Mentalidad De dominación Pero me parece Que eso Es un riesgo Muy grande Es un peligro Es un peligro Porque Bueno Porque eso No puede estar Exento De los procesos Sociales Y lo que ha Generado el nazismo Me parece Que es una De las grandes Tragedias De nuestra historia Ahora Por lo que vos decís Para que se genere Una tragedia De tal magnitud Tiene que ser En un contexto Y un lugar Indicado O sea Como que no se puede Desarrollar En cualquier momento Y en cualquier lugar No Obviamente Europa venía De la salida De la primera guerra La situación De Alemania Muy compleja En esa salida En esa reconstrucción Bueno Bueno Se generó Un clima En el cual Las políticas Del nacionalsocialismo Tuvieron cierto auge Ahora Digo Me parece Que hay que Hay que tomarlo Con mucha seriedad Me parece Que hay que Para hablarlo Hay que hablarlo Muy en serio Me parece Que no No es algo Que uno A la ligera De alguna manera Claro Superficialmente Como decir Mirá Hitler Realmente No Me parece Que Hitler Digamos Es un tipo Muy peligroso Para Para una sociedad Digamos No Si Mandela También tuvo Como momentos Un tipo Que estuvo preso Y que después Para Sudáfrica Significó No sé Si decir Un cambio histórico O si Generó un cambio histórico Para Sudáfrica Si Creo que si Digamos Tampoco No conozco Mucho El proceso Sudáfricano Te voy a ser sincero Porque tampoco Me gusta Pero bueno Me parece Que bueno Si es una figura Que ha sido También Macri Habló de Mandela Hoy recordaban No sé Me recordaban En un grupo De Whatsapp Que Majul Había dicho Que Macri Tenía algo De Mandela Me parece Que tiene que ver Con un proceso De descontextualización De muchas cuestiones Que a veces Hay que analizarlas Un poco más seriamente Y Elegimos a Cristina Porque Entiendo que quizás Soy la única líder Política Que genera Real Credibilidad Por lo menos En los que la siguen Me parece que La clase política Está claramente En crisis Y Cristina Kieber Mantiene Su foco De gente Que confía Incondicionalmente En ella De manera religiosa Si Me parece Que bueno Como figura Política Me parece Que es una De las pocas Figuras Que puede Generar Movilizar Sensaciones Más profundas Creo que Que bueno Que hay un sector Como vos decís Un sector Que adhiere A las políticas Del kirchnerismo Que la ve Como una figura Muy influyente Y sobre todo Con la capacidad De movilizar sensaciones Que otros políticos No generan Digamos Me parece Que en un contexto También De Como a favor Como también En contra Digamos Porque también Las sensaciones Negativas Que genera Son muy fuertes Una antinomia Muy grande Hay también En ese sentido Y bueno Y me parece Que es una Una de las figuras Que hoy Digamos Me parece Que un poco Por encima De la media De todos los cuadros O de los cuadros Dirigentes Me parece Que bueno Que de alguna manera Ella ha construido Un perfil De figura Política Que bueno Que logra Retomar Esos aspectos Más progresistas Del peronismo Ese aspecto Más de Con Con una Perspectiva De capitalismo Más moderno En términos De Como ya bien Dice Corpo de gobierno Los empresarios Fue el momento Donde más ganaron Digamos Entonces Ese cruce Esa tensión Me parece Que bueno Que la hace Una figura Bueno Eso Con un nivel De llegada Muy fuerte Tanto a favor Como en contra Y hay alguna Explicación Científica O que ustedes tengan Capaz no la tienen Que alguien Para lo que Para alguien Que se identifique Tanto con otra persona O es algo O es algo completamente Emocional No tiene una cuestión Sociológica Que le despierte Ciertas cosas Y que digas No, no Digamos Como todo No se explican Meramente por cuestiones Emocionales También Es cierto Que hay mucha gente Muchas amas de casa En el cual No habían reconocido Su trabajo La jubilación Implica Muchos sectores Como vos Escuchás Cuando hablan De Cristina Dicen No Porque con Cristina Estábamos bien Esto Lo otro Nos dio esto Teníamos Lo otro Bueno Tiene que ver Con cuestiones Que Percepciones Concretas Y también Bueno Con elementos Emocionales O más subjetivos Que hacen a que Uno se identifique Más con una persona Que con otra Digamos Ahora Después también Hay que ver Digamos Cuánto de eso Eso es tan real Y cuánto no Pero también El aspecto subjetivo No se puede discutir Digamos Si vos sentís eso Lo sentís Ahora hay que ver Qué pasa con eso Y A ver Uno piensa El hecho De Citabas a Macri Viste que habla mucho De la viveza criolla Que no va más Y eso La viveza criolla Está asociada A Te saco ventaja En cuando puedo Y eso es algo Que nos perjudica O que nos da herramientas En cuanto a las relaciones Después Interpersonales De trabajo Y de un montón de cosas ¿Qué percepción Tenés de eso? No Me parece que Tiene que ver También con Un poco A ver Nosotros vivimos En un mundo Hipercompetitivo Donde Donde la competencia Tiene un componente Negativo Fuerte Y sobre todo En la política Digamos Entonces me parece Que Bueno Que Esto La viveza Sacar ventaja Bueno Forman parte De alguna manera De este conjunto De relaciones En las cuales Vivimos Donde Se expresa En múltiples Aspectos De la vida social Ahora Me parece Que Como sociedad Vos decís Bueno Puede ser Capaz que no me gusta Tanto Pero bueno Forma parte Del conjunto De relaciones Uno tiene que tratar De comprenderlo Tiene que tratar De pensar Que Bueno Si hay algo Eso se puede cambiar Pero Me parece que También Lo que no se puede Es negar ¿No? Y Y Cuando uno trata De negarlo Me parece que Tiene un problema Para conocer Realmente Que es lo que Está pasando Ahora En términos ideales También hoy Se discute Mucho esto De Hay una lógica De fair play Muy fuerte En esta sociedad En el plano discursivo Que no sea En el plano real Claro Bueno La famosa frase La cuestión futbolera Es Maradona Es el argentino Que somos Pero Messi Es el argentino Que queremos ser No es la cuestión De lo que decís vos De lo que somos Es Quizás el hecho De vivir a los ponchazos Pero cuando aparece Alguien Que De repente Rompe un poco Con eso Lo lleva Al plano deportivo Me parece Bastante gráfico No sé Como Messi O como Ginóbili Un tipo que respeta Las reglas Que no es El argentino Del empuje Y de los huevos Como se dice Se lo admira Muchísimo también Entonces Me parece que también El argentino Mira eso Como el horizonte De alguna manera Sí Puede ser Esto ha aplicado A la política Al poder hacer Las cosas bien De manera estructural De manera Planificada A 10-20 años Creo que eso Sí Es algo muy difícil Me parece que es algo Muy complejo Muy difícil Por eso te digo Me parece que Para pensar eso Hay que entender Que hay pujas De intereses Y que esos intereses Se dan por las buenas O por las malas Y no es tan fácil De acordar En una mesa Tomarse un cafecito Y decir Che mirá No es el café De masa Y Alberto Justamente No, no Por eso Porque cuando vos Estás peleando Por tu interés Si no lo podés Obtener por las buenas Pero no lo pongo En un plano personal Lo pongo en un plano De actores sociales Digamos Entonces Me parece que En ese sentido Es difícil Pero bueno Forma parte De esta sociedad Capitalista Que se basa En la competencia Y esa competencia A veces es leal Y a veces es desleal Digamos Como vos Decís Mirá No sé La información privilegiada Que tienen algunos sectores Sobre otros Bueno En el 2001 Algunos sacaron la plata Del banco Antes del corralito Porque tenían una información A vos decís Eso es ventaja Fair play Y bueno Es estar Sí Es estar Quizás tenés información Y de repente Nadie dijo Mirá Esto Esto me parece Que estoy sacando Una ventaja Claro Voy a dejar la plata En el banco Como millones de personas Para después No poder recuperarla O recuperarla Años y años después Digamos O si querés Poner a todos En las mismas condiciones Hubieses salido A los gritos A decir Miren que esto se va Saquen la plata Exacto Tenemos Tu Hemos estudiado Tu cuenta De Twitter La hemos visto La utilizás Más que nada Por una cuestión Laboral Ahí está Arroba Pablo Roma Pablo Roma Si la tilde Si bien se llama Roma 81 Es la cuenta De Pablo Por si lo quieren seguir Te describís Como Lo que sos Obviamente Sociólogo Docente Y esto que hablábamos Decís que formás Parte de circuitos No te describís Como el director De la consultora Qué uso le das Y qué lugar Ocupa También porque Entiendo que los lugares También son relativos Y que hoy podés estar En un lugar Y mañana estar En otro Y siempre aportando Pero de distintos lugares Por eso Tampoco me gusta mucho Chapear Con el dirijo Pero No Me da un poco de vergüenza Porque tengo muy pocos seguidores Vamos a No pasa nada Vamos a levantarlo Pero Y le doy Y el uso que le doy Digamos Soy En general Con las redes sociales Soy bastante Tímido Tengo solo Twitter Que Que es como un Vínculo De la cuenta De circuitos Que es la consultora Y en general Lo uso para Bueno Para Trabajar Muestro las cosas Que Que hago Y Y a veces Me Me doy Me 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 libero Y Y hago Un tweet Como por ejemplo De la noche Que estaba El El videito De Fito Páez Y Santiago Motorizado Le puse Que estaba muy lindo Pero Lo usas De esparcimiento Alguna manera También A veces A veces Me doy Me doy Esos grados De libertad Que Habitualmente No Tengo Ahora Vimos Estuvimos viendo A quienes seguís Y seguís Realmente gente De lauro Y Excepto al Torito Cabenay No sé si tiene que ver Con que serás Híncha de River Si soy muy hincha De River Si soy muy hincha de River Lo sigo Si también Bueno sigo Algunas cuentas De River Lo sigo Me gusta Me gusta mucho El fútbol Entonces Lo sigo Si Muy bien Me parece que Hacemos una pausita Y después hablamos De De encuestas Y un poquito De educación Hacemos una pausa Y ya seguimos Dale Continuamos aquí En entre comillas Dialogando con Pablo Romá Sociólogo Encuestador Y docente Y vamos a hablar Tenemos que hablar De encuestas Claro que sí Y están en el ojo De la tormenta Ahora ¿no? Porque Digo Esto no lo veía Venir nadie Los 15 puntos De diferencia De las PASO No los veía nadie No, no La verdad que Esa diferencia El volumen Que tomó la diferencia No era No fue captado Por nadie Me parece que bueno También hay una cuestión Que tiene que ver Más con la política No necesariamente Con lo Metodológico Y técnico De las encuestas Que yo entiendo Que bueno Que ese sector De la población Entendió que También Cuatro años Más así Como vienen Siendo Es muy difícil Y bueno Me parece que Que optó Por Alberto Fernández Que expresó Bueno Una propuesta Diferente Diferente Casi antagónica En lo discursivo Hay que ver Qué pasa después Digamos Porque la situación Económica Es muy compleja Y quien Agarre Digamos Quien Quien tenga Que tomar Decisiones A partir Del 10 De diciembre Bueno Va a tener Que tomar Decisiones En base A lo que Hay También Digamos Entonces Por eso Digo Desde lo Discursivo Desde lo Comunicacional Son Son dos propuestas Que casi Que están Que están En las antípodas Me parece que Bueno Que también Es algo que Digamos A mí me parece que La discusión Sobre las encuestas No puede ser Solamente una discusión De números No puede ser Solamente De margen de error O no margen de error Claro Sí Me parece que Que hacer fetichismo Del número Es un problema Sobre todo Para comprender Los procesos Políticos Electorales Yo creo Que ahí Hay que tratar De generar Otra mirada Que comprender Que las encuestas Son un Un dato Que se construye Y no una predicción Y no una predicción Las ciencias sociales No son predictivas Digamos No No son predictivas Es como Bueno ¿Quién podía Pronosticar Que Perón En el 45 No tiene sentido Claro No tiene sentido Ponerlo en esos Planos Lo que tiene sentido Es tratar De pensar Cómo se van Andando los procesos Políticos Y los procesos Electorales La encuesta Es una herramienta Que te permite Construir un dato Que tiene que ver Con la opinión Pública Que es importante Sobre todo Para el aspecto Electoral Pero la política No es solamente Opinión pública Pasan otras cosas Y bueno La encuesta No porque Quiera relativizar Porque de hecho Nosotros En 2017 Y en 2015 La política online Hace un ranking El observatorio Y nosotros Quedamos Con el menor Margen de error Primero Ahora Bueno Obviamente Nos pone Re contentos Pero no No es algo exacto Que vos puedas Pero no Yo no puedo Decir que Siempre va a ser así Claro Y que ese es Nuestro objetivo De trabajo Digamos Porque Quizás tuvimos suerte Y En el número En el Digamos En tener La menor diferencia Porcentual Pero La discusión Central Es si La encuesta A vos te permite Construir Un análisis Que de cuentas Del escenario Real Tanto político Como electoral Por eso Me parece Que las consultoras Que en este proceso Daban empate O que estaba Ganando Macri Bueno Me parece Que de alguna manera Tienen que dar Una explicación En términos De No de los números En sí Sino de cómo Venían pensando Cómo venían viendo El escenario El escenario político Y el escenario electoral Y ahora A partir de esto Vos decís El tema Que la sociedad Claramente En la PASO Votó De alguna manera Claramente Lo económico Influyó mucho Macri está haciendo Una batería De 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 anuncios En estos días ¿Crees que A partir de esto La sociedad Puede llegar A A volcarse Nuevamente A Macri ¿Le ves alguna chance A Macri De ser reelecto? O parece imposible Porque claramente Estas medidas Son para Pescarle algún voto Al propio Alberto Fernández Inclusive Sí Lo veo difícil Porque la diferencia Es muy grande Vos pensás Que se hablaba De que Si Alberto Fernández Podía llegar A 45 en octubre Y sacó Casi 48 Al paso Con una diferencia De 15 Me parece que Puede Puede pasar Muchas cosas Falta mucho Para octubre Pero Si eso Más o menos Se mantiene consolidado Lo veo muy difícil Porque No hay muchos lugares De donde sacar Más votos Ahora Me da la sensación De que Este conjunto De medidas Que está tomando El presidente Macri De alguna manera Es repetir Un proceso Que no dio Resultado Porque Si vos Recordás Previo a las PASO El gobierno Reditó el plan Ahora 12 Previo a las PASO Hizo los Los créditos Para comprar Autos Los créditos Para comprar Motos Digo Un conjunto De facilidades O de medidas Que apuntaban A generar Mayor consumo Interno Y la elección Le dio la espalda Digamos Sí Claro Le puso Un límite A un modelo Que la gente Entiende Que es más amplio Que no es solamente Ese conjunto De medidas Que uno puede decir Bueno Que son paliativos Que son parches Pero que no responden A un cambio Estructural O un cambio Más profundo En su perspectiva Económica Y me parece Que el gobierno Después de De la derrota Tuvo una posición Ambigua Sobre todo La del presidente Me parece Que la del enojo Del domingo Y el lunes Es una posición Y después La de estas medidas Me parece Que bueno Que tienen que ver También con Cómo Porque cuando uno Hablas Lo discursivo También uno Construye A quien le está Hablando Y me parece Que el presidente Tiene una mirada Sobre los sectores Populares Y los sectores Medios Que bueno Yo creo Que no sé Si es tan Fiel en términos De la sensibilidad Que el presidente Tiene respecto A lo que Esos sectores Necesitan Me parece Que ahí Hay una distancia Que por ejemplo Digamos Si cuando vos Ves 2015 No es tan así Porque me parece Que en 2015 El gobierno Pudo captar Esa sensibilidad Más profundamente Que tiene que ver Con la expectativa Individual El crecimiento Individual Que tenía que ver Con la meritocracia Hoy Hoy me parece Que esa sociedad Cambió Que es distinta Que estos Casi cuatro años Generaron Otras condiciones Sociales Otras condiciones Económicas Que se expresan También en otras Relaciones políticas Entonces me parece Que ahí el gobierno No sé Si fue tan sensible A captar Ese cambio Porque no sé Si es consciente Realmente De lo que generó En esos sectores Sociales Y sobre todo Que parte De esos sectores Sociales Fueron su base Electoral Tenemos algunas Imágenes más Para mostrarte Antes de De las últimas Preguntas Aquí Engrietamos Algunas cosas Por ejemplo A la hora De comer papas Pablo Romá Le tiras El aderezo Encima O Potecito Y se moja ahí Vos sabés Tengo un problema Con esto Porque casi No me gustan Los aderezos Ah bien Directo Y como muy poca Papas fritas Muy bien Pasamos a la siguiente Entonces Que tenemos Por un lado Tenemos la Ahí Ahí soy Con la mano O con el tenedor La papa Y tenedor Cama ordenada Sos de la gente Que hace la cama Viste que hay gente Que a la mañana Hace la cama Y gente que la deja así Y dicen Más así Ordenada Ordenada Muy bien Pasamos A la Tercera Que tenemos Para Consultarte A ver Ahí va a aparecer Ahí está Libro Papel O e-reader Libro Papel Libro Papel Sí Me gusta Me gusta El libro Últimamente Estoy leyendo Muy poco Pero Pero me gusta Me gusta leer Y me gusta leer En papel Ahí pasamos A la siguiente Yo digo que Desde que me regalaron E-reader Es un cambio Sobre todo Cuando lo transportás Viste que es Es complicado Y esto también Tiene que ver Con una manía Con algún Toque ¿No? El papel higiénico Enrollado O así como viene también No Prolijo Prolijo ¿Tenés alguna cuestión Con el orden? Sí Los libros Por el alineado O algo así O no? Sí Tengo un poco De la obsesión Del orden De que esto Más o menos Este Este Alineado Alineado Sí Y creo que tenemos Una más Ahí está Yo por lo que te vi En Twitter No usas mucho hashtag ¿No? Sos una persona Que no hashtagga No me gusta No me gusta Ni hacer Ni tener mucho hashtag Ni tampoco Esos tweets Donde hay Una sola Dos líneas Una palabra Y un montón De hashtag O arrobar A mucha gente No me gusta Me da vergüenza En general Pero bueno Entiendo que Tiene que ver Con mi personalidad Nada más No sé si nos quedaba Una más Y ahí está Apple o Android En la computadora Tengo Apple Y en el celular Tengo Android Muy bien ¿Los tenés vinculados De alguna manera O no? No, no A través de Gmail No Perfecto Muy bien Sos docente Soy docente Y la educación Es la base fundamental Para que este país O cualquier país Pueda crecer A largo plazo Sin educación Me parece No Si me parece Que la educación Es un elemento fundamental No me parece Que sea El decisivo Me parece Que para poder Digo esto Yo soy docente En la Universidad de Buenos Aires En la Facultad de Ciencias Sociales Y también En la Universidad de La Matanza Y también En la UAD Yo creo que Para poder El proceso cognitivo También es un proceso físico Orgánico Que si vos Para estudiar Tenés que Poder estar bien alimentado Bien descansado Bien descansado Digamos Y motivado Para eso Si vos No comés No descansás Porque tenés que Laburar todo el día Y si La perspectiva De futuro Que vos tenés Es nula La educación No tiene mucho sentido Digamos Entonces A mí me sorprende Mucho Aquellos que dicen A este país Le falta educación Pero detestan A los jóvenes Detestan Que los jóvenes Puedan tener Estas condiciones No hacen nada Para que La mitad de los jóvenes Saga de la pobreza Entonces Me parece Que hay un lugar Común Que habla de la educación Como la base Fundamental de una sociedad Pero Pero atrás de eso Hay un montón De Lo que decíamos al principio De relaciones Sociales Que tienen que Generarse Para que realmente La educación Pueda Tener El valor Que realmente Tiene Digamos Ahora Si Y después Hay otra discusión Que tiene que ver Con Con las relaciones Al interior De los ámbitos Educativos Que tiene que ver Con las relaciones Salariales De los docentes Que tiene que ver Con los planes De estudio Entonces Me parece Que hay mucha Discusión al respecto Y entiendo Que para mucha gente La educación Es la base De la sociedad Pero Pero atrás De eso Hay mucha discusión Entonces También pasa lo mismo O sea Si vos Los docentes Universitarios Creo que somos De los trabajadores De este país Lo que menos Cobramos O estamos Por ahí Obviamente No Por ejemplo Hay mucho Ahora mucho menos Pero bueno Mucho trabajo Ad honorem No 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 Quiero ponerme Ayer izquierda Pero Si Tiene que haber Una Forma Del sistema Educativo Es cierto Que vamos Para conseguir Un salario Docente Digno Que te permita Estar por Arriba De La canasta Básica Tienes que Trabajar Lo que A veces Se dice Bueno El docente Taxi Conseguir Cargos En muchas En varias Universidades O varios Cargos No es tan Sencillo No Es Un ámbito Que haya Una apertura Muy grande Y quien Quiera ser Docente Universitario Puede hacerlo Fácilmente Ahora Creo que El problema De la educación Sea En todos Los niveles Por ejemplo Tengo un nene Chiquito No hay vacantes En la ciudad De Buenos Aires Entonces También Todo ese proceso De institucionalización A través De la educación Es complicado Es muy complejo Bueno Entonces Hay que discutir Un montón De cosas Que tienen que ver Con la educación Y después Bueno También Todo lo que Significa Estar frente A un curso Que Con todas Las nuevas La dinámica De las nuevas Tecnologías También te obliga A modificar Mucho Tu posición Las tecnologías Han cambiado El proceso educativo Tu posición Frente A un curso Como docente Digamos También Uno está obligado A aprender Cosas De los estudiantes Uno Tiene que Estar En un Digamos Generar Un ida y vuelta Constante Un flujo De conocimiento Que va y viene Digamos No es que El docente Es el que Da la clase Y el que sabe Y el estudiante Es el que no sabe No, no Eso no Al menos No forma parte De mi concepción Como docente Creo que Hay un Un flujo Permanente Y bueno Y uno Tiene que tratar También De nutrirse En términos De lo que O sea Hay estudiantes Que También hay un problema Bueno Lo que yo te doy Para leer No te interesa Ahora Pero los estudiantes Leen una cantidad De cosas Que uno No conoce Digamos Entonces Tampoco uno puede ser Solamente un parámetro De decir Bueno Hay que tratar De comprender Cómo son También esto Me parece Que la vida De los jóvenes Hoy Tiene una Complejidad En términos De intereses Que quizás Hace un tiempo Cuando yo era joven No era A ver No Pero digo Hoy Bueno Capaz que a los docentes Les pasaba lo mismo Pero digo En mi caso Cuando yo me miro Retrospectivamente Como estudiante Y hoy Noto una diferencia Y me parece Que bueno Que ahí Y yo También como docente Te voy a tratar De captar Todas esas Nuevas Cosas Que están sucediendo No te gustan Las definiciones cortas Por lo que hemos dicho Así que vas a odiar Que te proponga un ping pong Para terminar Te voy a decir La palabra Y me decís Lo primero Que se te venga Crisis Conflicto Social Sobre todo María Eugenia Vidal Bueno María Eugenia Vidal Una de las principales Figuras de Cambiemos Sorpresivamente Digo Para toda la sociedad Perdió por más de 17 puntos Tremendo Pasión Bueno Algo con lo cual Hay que también Tratar de lograr En lo que uno En lo que uno Quiere No es tan fácil Lograrla Tenerla Hay que Es algo Que hay que Trabajar Axel Kicillof Bueno Axel Kicillof Me parece Un gran candidato Me parece Que ha logrado Instalarse De una manera Muy genuina Sobre todo En un lugar Que es muy complicado Que es la provincia De Buenos Aires Sobre todo Viniendo de la ciudad De Buenos Aires Y habiendo sido Ministro de Economía Me parece Que bueno Que es una Una figura Nueva Joven Digamos Nueva En el sentido De cargos selectivos De Sobre todo Para la provincia De Buenos Aires Me parece Que ha sido Digamos Que ha hecho Una campaña Muy buena Ciencia Bueno Ciencia Me parece Que hoy Está Muy Cuestionada De alguna manera Sobre todo Pensando En lo que Tiene que ver Con el rol De los científicos En esta sociedad Pero me parece Que es algo Esencial Para la vida De cualquier De cualquier Sociedad Y Argentina Bueno Argentina Me parece Un país Divino Con Muy 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 Cambiante Muy Difícil De alguna Manera Y Sobre todo Para entender Me parece Que En términos De relaciones Sociales Es un país Que bueno Que Da mucha Es muy rico Y bueno Y entenderlo Implica también Un esfuerzo Muy grande Pablo Te agradezco mucho Que hayas venido Te agradezco a vos Y bueno La seguimos En cualquier momento Gracias Te agradezco a vos ¿Vale? Te agradezco a vos 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 Te agradezco a vos